¿Cómo están, amigos de Primera Plana? Soy Paola Rojas y esta es la información. Este mediodía, luego de una comparecencia de más de una hora, el Senado ratificó en comisiones la propuesta del presidente Peña para designar a Raúl Cervantes como titular de la PGR. Y Diego Cruz, uno de los tres jóvenes acusados de pederastia contra Dafne Fernández, se negó a ser extraditado porque la acusación responde a una extorsión, es lo que asegura. Y el abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, José Refugio Rodríguez, aseguró que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos analiza visitar México para constatar las condiciones de reclusión de su cliente. Transportistas de la Confederación de Trabajadores de México bloquearon los accesos a Oaxaca para exigir el cese de operativos en contra de vehículos de doble remolque. Y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pidió a las autoridades capitalinas y del Estado de México medidas de protección para Kenia Cuevas, testigo del asesinato de Paola, esta persona transexual asesinada dentro de un vehículo luego de ser abordada por un hombre en Puerte de Alvarado. El secretario de Comunicaciones Gerardo Ruiz Esparza informó que este jueves se pondrá en operación a partir de las 5 de la mañana la interconexión del segundo piso del periférico a la caseta del Talpan y será gratuito los siguientes ocho días. En Michoacán, dos hermanos que fueron levantados el domingo en Tepalcatepec fueron encontrados sin vida en Cualcomán. Y en los negocios, Nissan confirmó que en mayo del próximo año finalizará la producción de Zurus, el vehículo con más de 2.4 millones de ventas a la fecha en el país. En los mercados, en Nueva York, el Dow Jones subió 0.17%, el Nasdaq bajó 0.63%, la bolsa mexicana perdió 0.6%, el dólar cerró en 18.25, la compra 19 a la venta. Y en el mundo, un terremoto de magnitud 5.4 se ha dejado sentir hoy en el centro de Italia. Llegamos al final, gracias, hasta mañana.